...que conecta desde aquí de la Alameda a la estación hasta la avenida Ferrocarril, digo a la calzada de las piedras, perdón. Y pues esta obra consiste en 650 metros lineales por un ancho de 7 metros, un ancho vehicular de 7 metros, un área de concreto hidráulico de 15 centímetros de espesor con malla electrosoldada reforzado, son 4.550 metros cuadrados, así como también la construcción de la banqueta que son 682.50 metros cuadrados, la construcción de la guarnición, 1.300 metros lineales. Y pues ya como ven ustedes se arrancó la obra a echarle ganas y pues terminarla lo más pronto posible. De mi parte sería todo, muchas gracias. Muchas gracias ingeniero. Ahora escuchemos con atención el mensaje que tiene para nosotros el presidente Jaime Hinojosa. Gracias amigo Lalo, los saludo a todos con mucho gusto de estar aquí en la estación, en el arranque de esta importante calle, esta importante vialidad que se denomina Avenida Ferrocarril, así se llama, ya lo dijo el director de obras en qué consiste la construcción de esta importante vialidad. Entonces, un sueño, efectivamente un sueño que acariciábamos muchos presidentes municipales y que por diversas razones no había sido posible iniciar esta obra. Muchos, muchos problemas tuvimos que sortear para que hoy fuera realidad el inicio y arranque de esta obra. Pero hoy estamos contentos porque una vez que hemos platicado, nos hemos puesto de acuerdo con los funcionarios de la empresa Kansas City y que nos han apoyado para nosotros iniciar con el proceso de construcción de esta vialidad y que fueron horas de trabajo y que hoy es una realidad. Pero efectivamente ya en el pasado se había intentado sin ninguna respuesta, sin ningún resultado y pues la verdad es que hoy estamos contentos por haber tenido esos acuerdos con la gente de Kansas. Gracias, gracias Cándido, gracias Julio, por haber sido ustedes intermediarios para estar en pláticas con otros funcionarios de esta empresa de los ferrocarriles, de la concesionaria. Entonces, hoy es un día importante para esta parte de Maramatío, esta parte de la estación, el aguerrido barrio de la estación, así hemos dicho siempre, así le gusta a la gente que se nombra a este barrio de la estación y que esta obra viene a complementar varias obras que aquí estamos realizando. El parque de la estación que se nos ha retrasado, vamos a decir, mucho en el tiempo. no estamos en el tiempo que había yo dicho a los vecinos, ya nos hemos retrasado, sin embargo, en pocos días ya tenemos que estar entregando esa obra, ya lo hemos acordado con la gente de obras que ya urge, urge porque la gente también nos está exigiendo ya la terminación de esa obra de la alameda de la estación, el parque infantil. Entonces, la calle, el parque, y les quiero decir, hay una obra importante que los regidores, el cabildo, acaban de aprobar, que es el monumento a Don Mechoro Campo, en el lugar que siempre ha estado destinado para tener allí un lugar, y que por algún motivo alguien lo, el monumento lo llevó a otro lugar, sin embargo, hemos determinado que vamos a hacer un monumento importante, majestuoso, de nuestro querido paisano Mechoro Campo, y que también en próximos días ese monumento, esa estatua, va a estar allí para que todo, todo malatiense, pues, pueda extender, se pueda sentir orgulloso de, pues, ser paisano de Mechoro Campo, porque le vamos a hacer un monumento acorde a su figura, es un monumento que va a medir ocho metros, ocho metros de altura, entonces, ya se está haciendo, lo está haciendo un artista en Ciudad Hidalgo, Gonzalo Betrán, y que en próximos días habremos de ver puesta allí ese estatua, ese monumento, también les quiero decir que en ese camillón de libramiento de frente de la central de autobuses, en próximos días vamos a arrancar una obra que es el alumbrado, es un camillón, y el alumbrado del Arroyo Moctezuma hacia el monumento, entonces, esa obra también va a ser importante, porque además, ahí en la noche, esa parte está en penumbras, está muy oscuro, y esa es otra de las obras que tenemos previstas para esta parte de Marabatío, esta parte de la estación, pero además les quiero decir que en pláticas con los funcionarios de Kansas, hemos pactado con ellos el que nos donen este edificio, que antes era la estación del carrocarril, y ya tenemos avances importantes, de hecho, hemos acordado con ellos el hacerles, el construirles unas oficinas en esta parte de aquí, porque este edificio son oficinas de Kansas, y ellos nos están cediendo el edificio a cambio de poderles construir unas oficinas para que ellos puedan seguir trabajando, ya nos diseñaron o nos señalaron el terreno donde pudieran ser esas oficinas, y que ya estamos trabajando en el departamento de obras públicas para hacer esa oficina y empezar a construir, que además no es una obra cara, son dos oficinas, es un sanitario, entonces no es la gran cosa, no es una gran inversión, y yo digo que a cambio de hacer esa construcción, nos ceden este importante edificio, que además es histórico, aquí se pretende hacer un museo para que los marabatienses vengan a conocer la historia del municipio marabatío, es un municipio viejo con mucha historia, con unas raíces muy profundas en su cultura, en su historia, y entonces este edificio nos va a servir para conocer la historia de nuestro querido marabatío. Entonces, esa es parte de las gestiones que estamos haciendo con Kansas. Otra gestión que estamos haciendo con ellos es este tinaco de muchos, muchos miles de litros que hace un buen rato está abandonado ahí, estamos nosotros tratando de rescatarlo para que se pueda brindar el servicio de agua potable a esta parte del centro de marabatío, toda esta parte de este lugar de nuestro querido municipio, sobre todo la cabecera municipal. Entonces, son miles de litros los que caben en ese depósito, y estamos tratando de ver que la empresa concesionaria Kansas City nos pueda facilitar ese depósito que ellos ya no utilizan para que sirva para atender a los ciudadanos de aquí, de esta parte de marabatío. Entonces, la idea es que nadie se queje por la falta de agua, cuando sabemos que marabatío es inmensamente rico en ese elemento que es el agua, y que sí, en este momento hay gente que se queja de la falta de agua. Pero también les quiero decir, y aprovecho el momento, que hemos faltado, hemos hecho gestiones con el ejido del chirimoyo para que nos cedan un pozo que ellos utilizaban para riego, para riego, para cultivo, entonces ya no lo utilizan porque ya ellos han cambiado el uso de suelo, ya no cultivan, ya no siembran en esa parte del chirimoyo, entonces cambiaron el uso de suelo, el uso de sus moviendas, ese pozo ya no lo utilizan para riego, y estamos nosotros pidiendo que nos cedan ese pozo que da 100 litros de agua por segundo, y entonces hemos logrado conseguir ese pozo, y ya estamos tratando, ya estamos trabajando para que en próximos días, aquella parte de la colonia Victoria, aquella parte donde está la universidad, aquella parte de nuestro municipio, que es donde realmente falta el agua, es donde más la gente carece de quitar líquido, entonces ya tenemos ese pozo para ser utilizado y poder atender las demandas de una parte de este municipio, y que con la cantidad de agua que da ese pozo, vamos a resolver no solamente esa región de Malmatiú, sino en realidad va a servir para la cabecera municipal en general, porque da una gran cantidad de agua, entonces estamos ya haciendo el proyecto, ya tenemos previsto los materiales que se van a utilizar para enfocar, para meter el agua a la tubería, y entonces la gente no padezca el vital líquido, pues sí, reconocemos que hay un reclamo en esa parte, en esa región de nuestro bello Malmatiú, aquí en la cabecera municipal, pero que en poquitos días, en poquitos días, ya vamos a entregar esa obra, que va a ser de mucho beneficio para los ciudadanos, que en este momento no cuentan con el agua potable, o no cuentan con la cantidad suficiente que ellos demandan del ayuntamiento, entonces es importante hacer notar este tipo de trabajos que tenemos diseñados para próximos días, y también es importante señalar que los regidores, los regidores en pleno están apoyando este tipo de obras, pues me da gusto siempre resumir, si vale el término, de que siempre en los eventos está la mayoría de regidores, como ustedes pueden ver, como ya lo mencionó Lalo, que está la mayoría de regidores, está Víctor, está la regidora Lupita, la regidora Marisa, la regidora Valentina, está el secretario del ayuntamiento, está el regidor Chico, está la regidora Conia, está el regidor Chava, el regidor Agustín, está el director de obras, y está Cándido, que ya mencioné, que es el que representa en este momento a la empresa Casa Siri. Nos acompañan muchos funcionarios, nos acompañan gente de esta región, gente de la estación, gente que hoy se van a ver beneficiados con esta vialidad. Hoy es diferente, luce diferente esta parte de Marateo, que estaba abandonada, les quiero decir que estaba totalmente abandonada, y luce de manera diferente, pero la gente está contenta por esta calle que hoy iniciamos a construir. Y bueno, pues igual yo también tengo mucho gusto de poder compartir con ustedes al mismo tiempo esa alegría que sienten, porque están siendo considerados en esta calle. Pero no solamente ustedes se van a beneficiar o servir de esta vialidad, sino que esta calle, yo lo decía, no solamente es una pavimentación más, es una vialidad que nos va a servir para resolver el problema cuando en el centro, por algún evento, por alguna actividad, está bloqueada la principal avenida, entonces la gente va a tener esta vía alterna para salir a la Casa de las Piedras, y así ir a donde la gente determine acudir. Entonces, por eso es importante, eso nos da gusto, ya lo mencionó el de obras, cuáles son las metas que vamos a alcanzar con la construcción de esta obra. Pero también les quiero decir a los que están presentes, que son vecinos de esta parte, que estamos platicando con el Instituto Nacional de Suelo Sustentable, para que la gente que no tiene escrituras, que debe ser la mayoría de todas estas casas que vemos en frente, para que tengan su escritura. Eso ya lo estamos platicando, ya estuvo con nosotros en dos ocasiones el delegado nacional, aquí en Marabatío, hace 15 días estuvo aquí en Marabatío, precisamente un sábado nos visitó, y estamos viendo la manera de que la gente que no cuenta con escrituras para legalizar la propiedad de su casa, de su patrimonio, de su hogar, que entonces puedan contar con esa escritura que los hace ya propietarios de su casa. Porque en aquel tiempo nada más fue un acuerdo verbal, pero no hay un documento que acredite la legal propiedad, y estamos trabajando en ello, entonces no estamos descuidando ningún detalle, y vamos sobre las escrituras de esta parte de la estación, que no tienen, porque esto era antes el derecho de vía del ferrocarril, entonces por eso no tienen escrituras, porque esto pertenecía, o sigue perteneciendo a este suelo federal, este suelo federal todo esto, pero vamos con ese acuerdo, a que sí nos ayuden a escriturar a cada uno de los dueños de estas casas. Entonces, estamos trabajando por Marabatío, y no estamos descuidando nada. También, así como les estoy diciendo de las escrituras de esta parte de Marabatío, estamos escriturando ayer en el Chirimoyo, vamos a entregar próximamente mil escrituras, mil escrituras de la parte del Chirimoyo, que no tienen ningún documento que avale la propiedad de su patrimonio, de su casa, de su hogar, y que con el apoyo del delegado nacional de INSUS, lo estamos haciendo. Entonces, próximamente vamos a estar entregando esas escrituras, y aprovechando que nos visite, yo hice el planteamiento de que nos pudieran apoyar con esto. Entonces, es todo lo que tengo que decir, que se la pasen bien, ayúdenos a cuidar esa obra que va a tener un costo muy considerable, pero el beneficio es mucho más. Entonces, su casa, la comodidad de estar ya con la calle pañatada, pues obvio que ahí se refleja ya en el trabajo que estamos realizando. Entonces, que la pasen bien, gracias a los regidores que me acompañan una vez más en el arranque de alguna obra, y a todos, a todos ustedes funcionarios, a señoras y señores de esta parte, la señora me dice de esa callecita, Valente, hay que arreglarla, Viche, hay que arreglar esa callecita, hay que generar condiciones afrontar lo que estamos aquí. Esa calle, yo digo que no es para que transiten carros, pero hay que hacer una escalinata donde la gente pueda caminar. Y obviamente, eso ya lo habíamos dicho con las señoras, no se debe el momento, pero ya estamos sobre el trabajo y lo vamos a hacer. Entonces, pónganse de acuerdo, director de obras, con las señoras que son vecinas de esa callecita, y vamos a trabajar también en ello. Que la pasen bien, estamos para servirles, pronto nos vamos a ver en la inauguración del parque de la estación, y es una hora que nos va a quedar muy bien. Gracias, gracias por todo, y nos vemos próximamente ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.